Música 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 ¿Dónde está mi negra bailando con la salla de tundiqui bailando? Con la salla de tundiqui bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su agüita bailando? ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su agüita bailando? Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Música Música